¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy ha pasado mucho tiempo, tenemos 6.000 piedras, 5.976, y vamos a intentar conseguir al personaje que ha salido, Vegetto Ultra. Este aniversario tengo que decir que ha sido espectacular, quería subir Dragon Ball Legends desde hace tiempo pero no he tenido nada de tiempo, ahora volvemos a tenerlo, haremos directos de Dragon Ball Legends. Tenemos aquí a nuestro Vegetto Super Saiyan Blue Ultra, ¿vale? Ultra es la categoría más alta de personajes, como estáis viendo aquí, y vamos a hacer, yo creo que me da tiempo a hacer un giro y vamos a ver si nos toca este personaje. A mí ya me tocó en el aniversario pasado, o el anterior, no me acuerdo cuál era, el Vegetto Super Saiyan Blue, me tocó el Ultra Gogeta creo que era también, o el Ultra Vegetto. Me ha tocado en este aniversario el Goku con Freezer y el Jiren, con lo cual, si no nos toca, la verdad es que este aniversario se ha portado bien conmigo. Pero no obstante, vamos a hacer los giros y creo que esto finaliza el 27 del 7, faltan dos días, a lo mejor hacemos algún directo o algo, pero si no nos toca ahora, no creo que nos vaya a tocar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ser positivos y vamos a intentar sacar este pedazo de personaje que, como estáis viendo, es una auténtica locura y una auténtica pasada. Tengo que decir que seguiré subiendo Legends, ¿vale? Aquí en el canal, a través de directos, sobre todo yo creo que los directos pueden encajar más con el formato de Dragon Ball Legends, algún vídeo que otro, de eventos, de cositas. Pero bueno, vamos a los Summons, eso sí, todo el mundo tiene que presionar el botón de Like súper fuerte y vamos a hacer la primera tirada, ¿vale? La primera tirada. Vamos a ver la primera tirada que nos sale. Ojalá, ojalá nos toque. Bueno, a la primera sería ya... a la primera sería espectacular, pero lo dudo muy... ¿Y esa nave? No la he visto nunca, ¿eh? No la he visto nunca esa nave, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Vale, Goku Hero, que esto no... Ahí tenemos un Sparking, será... Me he asustado, ¿eh? Me he asustado. Digo, ¡buah! Digo, ya está aquí. Un resplandor y hace ¡pum! Ya está aquí la guerra, pero no, 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 no. No, 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 no. No había visto nunca esa animación, he de decirlo, ¿eh? ¿Legends like me dead? No, vale. Tenemos a Machu. Vale, esos que me tocan 18 Sparkings, ¿no? Por así decirlo. Vamos. ¿Vegeto Dios? Vale, pero este lo tengo, este lo tengo. Vale, vale, vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Otro Sparking? ¿The fuck? Vale, este lo tengo. Este no es el Blue, ¿eh? A ver, nos ha tocado Vegetto Blue, pero no el que yo quería, ¿eh? No el que yo quería. Bueno, no pasa nada. Primera tirada. Un giro, ¿vale? Un giro significa... Un giro significa cuando hemos hecho todos los pasos, ¿vale? Aquí tenemos doble probabilidad de Ultra. Vamos a mirar, a ver si... Buah. Pero bueno, si tiene una probabilidad del 1, lo que te puede pasar aquí es que la probabilidad que tengas es de un 2. Doble probabilidad, la probabilidad que tengas es de un 2. Pero bueno, vamos, vamos. Vamos a ver. Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada la cosa. Por la animación. Por la animación. Extreme o... Extreme. Vamos a ver. Nos puede tocar un Extreme y quedarnos ahí, ¿eh? Tenemos a Mai. Tenemos a... Tenemos a Hit. Tenemos a Kaba. Cada vez que me sale la bola de Sparking... Cada vez que me sale la bola de Sparking... Digo, ya está. Ya nos ha tocado. Pero no hay manera. No hay manera. Hay gente que les ha tocado en una Single, ¿eh? O sea, es decir... Esto... Esto funciona, sí. Vamos a la tercera invocación. Y... Podemos hacer un giro y ya está. O sea, podemos hacer un giro. La gratuita. Y como mucho, a lo mejor llegamos a la doble probabilidad de Sparking. Bueno, esto... Aquí no va a salir nada. Pero bueno. No pasa nada. Lo importante es intentarlo, gente. Yo quería subir... Ojo. ¿Sale Rainbow? No. Yo quería subir unos Summons al Vegetto Ultra. Pero si no puede ser, no puede ser. Todavía no ha acabado el vídeo. Guardemos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos aquí a Vegetta Baby Extreme. Tenemos aquí a Tao Pai Pai. Otro Sparking. Como Goku oscuro. No lo teníamos, este Black. Este Black Goku. Tenemos ahí a Nappa. Tenemos ahí a Chao Tzu. Tenemos ahí a Karelin. Tenemos ahí a Capitán Jiniu. Jace. Venga, hombre. Ni siquiera un Legends la emite. No me ha salido... Aquí. Aquí está. ¡Uy! Este Trunks. Ojalá se transformasen en... En algo más. Pero veo que no. Bien. Tirada. Ronda finalizada. Vamos a tirar una invocación gratis. Y volvemos a los giros. ¿Vale? Otra vez. El paso 4. Con el paso 4 se completa el giro. Ahora lo que tenemos que hacer es darle otra vez. ¿Vale? Esto es para la gente que no tiene experiencia, lógicamente, en el Legends. Los que sabéis, pues ya... ¿Vale? Vamos a tirarla gratuita. Luego volvemos a los giros otra vez. Pero... ¡Ojo, eh! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí, eh! ¡Ojo aquí! ¡Hay que estar confiante! ¡Hay que estar confiante, eh, gente! ¡Hay que estar confiante! Tenemos un Extreme. Tenemos un Hero. Tenemos un Hero. ¿Me saldrá un Legends Limited? Tenemos un Extreme. Tenemos un Extreme Vegetta, Super Saiyan Blue. Tenemos un Extreme. ¡Legend Slime Limited! Esto es... Esto es un fake brutal. Esto es un fake brutal. Esto es un fake... Bueno, no tendría que salir Legends Limited para el Ultra. No tendría que salir Legends Limited. No sé cómo saldría, eh, el Ultra. Ah, vale. Creo que te cambia la bola. La bola creo que te cambia. Creo que te cambia la bola. Buah, tío. Nos han tocado dos Vegetos Blues. Y ninguno. El que tiene que ser. Yo aquí pensando en el Legends Limited, pero... Pero nada, nada. Eh... Gente. Esto acaba casi. Y... Ni Vegeto Blue... ¡Ostras! ¡Cuánta cosa aquí, tú! ¡Cuánta cosa, eh! Super Saiyan Blue... Eh... Nave Voladora... Golden Freezer... Ahora solo falta Rainbow. Pensaba que iba a poner tira en Rainbow. La animación no sé cuál es, eh. La animación para que te salga el Ultra. No sé si hay una animación predefinida o... O... O no. Vale, tenemos Extreme. Tenemos Extreme. Tenemos Hero. Tenemos Hero. Tenemos Nile. Tanta cosa para el final. Tenemos Bojack Máximo Poder. Bueno, no lo teníamos. Tenemos Hero. Tenemos Hero. ¿Tanto para esto? Tenemos Hero. Tenemos Broly. Pues vaya. Vale. Doble probabilidad de Ultra. Aquí ya... Aquí ya nos quedamos porque no puedo tirar nada más. Porque tengo 976 piedras. En algún directo o en alguna cosa probablemente tiremos más, ¿vale? En algún directo o en alguna cosa probablemente tiremos más. Nubecita. Goku Super Saiyan. Doble probabilidad de Ultra, ¿eh, gente? Doble probabilidad de Ultra, ¿eh? Rainbow. Rainbow, ¿eh? Broly. Oh my God, Broly. Gojiro. Vijiro. Vijiro. ¿Y esta animación tan tocha? ¿Ya? ¿Y esa animación tan tocha? Legends Limited, wrongs Jiren Extreme Ya no nos va a salir Lloremos Lloremos Ya nos ha salido Legends Limited Ya Solo queda llorar ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Yo sé! ¡Ultra Vegito! ¡Ultra Vegito! ¡Qué me lo rescuerda! ¡Dios! ¡En la última tirada eh! ¡En la última tirada nos ha salido bro! ¡En la última tirada! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Buah bro! ¡En la última tirada Vegito Ultra! ¡Increíble! ¡Es que esto solo puede pasar en el canal! ¡Es que esto solo puede pasar en el canal! ¡Esto solo puede pasar en el canal gente! ¡Al final lo hemos sacado! ¡Estas! ¡Este aniversario! ¡He tenido bastante suerte! ¡Todo se ha dicho! ¡Bueno chicos! ¡Vamos a ver este Vegito! Creo que nos lo vamos a poner lógicamente ¿no? ¡Cambiar el color de lucha! ¡Vale! ¡Potenciador de almas! ¡Vamos a darle un poquito de nivel! ¡Espectacular eh! ¡Espectacular! No sé si en otros Opciones creo que era O parámetros En parámetros creo que me podía poner Personaje favorito Me podía poner el Ultra Vegetto ¡Lo probaremos en un vídeo! ¿Me podéis aconsejar? ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡Espectacular gente! ¡Espectacular! Queda genial esto eh Queda genial este Vegetto Ahora solo hay que subirlo de nivel Mirar las habilidades Mirar las cosas Pero bueno Summon completado Y yo creo que Súper súper mega bien Si queréis más vídeos de Legends Ya sabéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita No os perdáis el directo De Dragon Ball Eh perdón De GTA San Andreas Que estamos haciendo Que la gente la verdad Que lo está disfrutando muchísimo Y además Eh... No os perdáis pues bueno Cualquier cosa en redes sociales Twitter, Instagram Me gustaría que me sigues en Instagram Y demás ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros en el último momento eh Activar la campanita Que nos veremos muy pronto Con este pedazo de Vegetto Ultra Gracias por estar aquí Y hasta la próxima chicos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!